El presidente de la Cámara de Turismo de Osa, Luis Centeno, explicó cómo trabajan en varias direcciones para consolidar esta región de la zona sur de Costa Rica como destino turístico para nacionales y extranjeros. Uno de los aspectos que impulsan es hacer todo el cantón atractivo y no solo las regiones de playa. Recientemente iniciamos con la que se llama Triángulo de Desarrollo Turístico con la Gente y el triángulo consiste en eso, en darle un impasse, una economía más bonita a la gente de distritos como Palmar, Cortés y Cierpe porque creemos que el desarrollo turístico no solamente se debe dar en las grandes empresas, zonas costeras debe llegar a los pueblos porque el turismo nace a través de una historia y la historia está en los pueblos. Para el jerarca de Catuosa, esta parte de la región brunca ya está bien ubicada dentro del mapa turístico del país y los visitantes los toman en cuenta para llegar durante vacaciones. Osa se vende ya como un destino atractivo, como un destino ecológico, como un destino sostenible y está muy bien visitado, ya está muy bien visitado a nivel general pero seguimos luchando, seguimos luchando por un crecimiento bonito, un crecimiento personalizado en su atención y sostenible para que la gente nos siga viendo como el destino frágil, el destino verde, el destino ecológico como una frontera de las más sostenibles del país. Para diciembre esperan un incremento importante por la realización de una actividad deportiva a nivel mundial que se realizará en Puerto Cortés.